Esta actividad es primeros auxilios para los estudiantes de ingeniería química y básicamente saben qué hacer ante una emergencia hasta que llegue el médico. ¿Cuáles son los principales aspectos que se estén trabajando? Bueno, como la universidad es un lugar cardioprotegido, significa que hay desfibriladores hasta la llegada del personal médico y del desfibrilador, saber qué hacer, porque siempre uno, dos, tres, cuatro minutos va a tardar en llegar al sistema de emergencia e inclusive por más de que tenemos la suerte y la capacidad de tenerlo dentro de la universidad. Entonces, saber qué hacer, llamar a la ambulancia, cumplir la función que nos está cumpliendo este corazón solo con las manos, lo que hoy se llama reanimación cardiopulmonar solo con las manos y si el desfibrilador está cerca, entender el funcionamiento y que este desfibrilador externo automático lo puede utilizar cualquier persona que haya tomado esta capacitación porque es de muy fácil acceso y conocimiento. ¿Es por esto que la parte práctica es fundamental? Excelente lo que vos me estás nombrando, porque justamente de lo teórico a lo práctico hay mucha diferencia, entonces, asimismo el conocimiento uno lo asume más practicándolo y se permanece por más tiempo en nuestro cuerpo, entonces, más allá de la parte teórica es que ellos cuando entras a ver la parte de la capacitación, tienen mucho de simulaciones, de primeros auxilios, de desmayos, de convulsiones, cosas que nos pueden pasar toda la vida, es decir, no solamente acá en la universidad, sino en nuestras casas, haciendo de deporte una clase extra que hagamos en la universidad, saber qué hacer ante eso, es decir, hasta que llegue el médico, es decir, alguien se quemó, está convulsionando, la importancia del equipo de protección personal y los elementos de bioseguridad para todo lo que hoy es higiene y seguridad también a nivel laboral para cuando ya sean ingenieros químicos.